Lo que hizo falta. La historia de la discusión de un padre. De verdad te digo, me voy padre de tu casa. Lo digo así, de tu casa, porque no siento que alguna vez fue mía. Porque aquí he vivido desde el día en que nací, cuando empecé a comprender. Comprendí que debo decirlo así. Sí, comprendí que con nacer no basta para ser tu hijo, para tener tu ternura y para tener tu cariño. Y por eso me voy. Gracias, lo digo sinceramente, nada me faltó a tu lado. Ni la casa, ni la escuela, ni el juguete favorito, ni la ropa que hoy me viste, o el carro que utilicé ayer. Pero soy tan ambicioso y parezco demasiado exigente si te digo que no basta. Que no fue suficiente ni el dinero, ni la ropa, ni ese carro, ni esta casa. Porque siempre quise algo más, y no me lo diste. Y tu abultada cartera, siempre surtidora de remedios materiales, nunca tuvo los billetes para comprar un solo minuto de tu atención hacia mí. De tu tiempo fundamental para ocuparte de mí. Pensarás que fui un buen hijo, y claro, porque nunca te enterabas. Si sabes que reprobé en la escuela, sabes que terminé con mi novia, sabes que me emborraché en lugares de mala muerte, que probé marihuana, que le robé a mamá. No lo sabes, ¿no? Nunca hubo tiempo de pensar en esas cosas triviales. Total, dices que los adolescentes somos traviesos y flojos, pero que al hacernos hombres, enderezaremos los pasos. ¿Te equivocas? No era el caso, y toda mi rebeldía era un grito de llamada, al que nunca respondiste. Solo podría responderte, me fallaste, pero... ¿Pero para qué te digo? Ya no es hora de quejas. Faltó... Lo que hizo falta. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién sabe? ¿A dónde he de ir? Eso no importa. ¿Que de dónde hallaré el dinero para pagar esta vida a la que me has acostumbrado? Pues... No puedes creer que vivas sin aire acondicionado. Sin el vehículo en la puerta, sin las fiestas, sin un padre involucrado en las industrias y otras empresas. ¿Qué es importante en la política? ¿Qué frecuenta grandes esferas? ¿Qué no he de vivir sin todo esto? ¿Qué así está mi vida hecha? ¿Y quién dijo que era vida las estancias en estos salones de los que sales y entras? ¿Dónde nunca puedo verte, ni decirte nada, ni decirte, papi, hoy te quedas? Nunca he vivido en tu casa. Nunca ha sido una vida esta. Ahora es como voy a vivir afuera de aquí, lejos de aquí, sin esperanza de que un día vengas a mí y nunca llegues. Me voy padre, tus negocios de inversiones y el amor se ha ido a la bancarrota y declaras la quiebra en este comercio de mi amor. Pagaste caro y seguirás pagando y hoy pierdes casi toda la inversión. Pero si sacas a la venta los pocos bienes que quedan para salvar este negocio, me propongo como socio. Y atiende bien mi oferta porque no habrá mejor postor. Yo te compro para padre, y el tiempo que no tuviste para dárselo a tu hijo, te lo compro todo, para gozarlo, con todo ese cariño inútil que nunca pudiste usar. Pagaré bien por tu sonrisa, por tus palabras, y pagaré más por tus caricias, por tu preocupación, por tu celo, por tu cariño, por tu amor. Te los compro, te los compro todos, aunque no sé bien de finanzas, podré ser buen comprador. Y si te vendes para padre, yo te pago mi corazón. Gracias. 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 Gracias.